Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Este Costa Deportes es tu canal y aquí estamos nuevamente con este informativo digital hoy con la previa, lo que va a suceder en la Vuelta a Burgos en bicicleta a partir del próximo martes. Comienza el ciclismo grande, grande ya comenzó el grande, pero el más grande comenzará la próxima semana con participación de varios equipos del World Tour exactamente 12 en una carrera que cogió auge debido al tema de la pandemia. ¿Cómo es la vida? El año pasado solamente participaron cuatro equipos World Tour este año, se triplicó la cuota y son 12 los que estarán incluyendo a nueve ciclistas colombianos, así que vamos a detallar quiénes van a correr la Vuelta a Burgos y las etapas brutales y bestiales que tendrá esta carrera española. El primer colombiano que destacamos sin duda alguna es el actual vigente bicampeón Iván Ramiro Sosa, el hombre del Team Ineos que ganó el primer año con la maya del Androni Yocatoli aquí, ganándole a su compatriota Miguel Ángel López en el Alto del Picón estamos observando esas imágenes precisamente del año 2018 y luego el año pasado con el mayor del Sky derrotó al ecuatoriano Richard Carapaz que como es la vida hoy es y será compañero de Iván Ramiro en la carrera burgalesa a partir del 28 de julio quien saldrá como líder del equipo pues la carretera seguramente dirá quién está en mejor condición pero seguramente que será el colombiano Iván Ramiro Sosa a propósito Linios confirmó también su equipazo con Eddie Dumba del irlandés el italiano Filippo Gana y el debut el debut de el jovencísimo español Carlos Rodríguez una nómina que completa el alemán Christian Nilsf para la vuelta a Burgos y el también colombiano Sebastián Henao el otro colombiano destacado ya llevamos cuatro es Esteban Chávez el chavito de América que encabezará el equipo del Miquelton Scott de Australia estará en compañía de Simon Jays el ganador de la vuelta a España en el año 2018 que también aspira a tener una buena presentación en esta carrera burgalesa ahí tendremos en este equipo del Miquelton Scott al australiano Jack Hyde un hombre que puede ganar cualquier etapa sin ningún problema y al británico Lucas Hamilton entre otros corredores de este equipo australiano que va para la vuelta a Burgos otro colombiano llevamos cinco es Fernando Gaviria el antioqueño que estará encabezando al departamento de velocistas del Team Emirates en compañía del noruego Alexander Christoph tendrán dos ocasiones para llevarse victorias en terreno llano además estará el también nacional Andrés Camilo Ardila quien trabajará seguramente como gregario en su primera carrera europea con el equipo del World Tour Emirati para el italiano Fabio Guaru que será la cabeza del equipo en esta carrera española veremos entonces el debut de Ardila un hombre que va bien en la montaña y que ganó el año pasado el Tour o el Guido de Italia de la categoría Sub-23 después tuvo una lesión que lo alejó de las competencias otro colombiano es Rodrigo Contreras que estará engrosando las filas del equipo del Astana en la Vuelta a Burgos un Astana que tendrá como principal carta a los españoles Alex Aramburu Escaja Rural y Oscar Rodríguez que precisamente el año anterior terminó subcampeón por delante del ecuatoriano Richard Carapaz Contreras a quien vemos imágenes aquí en nuestro canal Costa Deportes tendrá la labor de Gregario para acompañar a Aramburu y para acompañar a Oscar Rodríguez y a los otros corredores de la Astana que serán los corredores casajos entre ellos Sigitod Fominich Stalnot y Natarot busca pues que sus corredores casajos también tengan recorrido en las carreras europeas de la Astana y otro colombiano será Juan Fernando Calle el hombre del Caja Rural jovencísimo corredor de 21 años que estará también buscando etapas sobre todo en las jornadas de montaña y el último de los nuestros que nos queda es Daniel Méndez el ciclista del equipo continental que también hará parte de la nómina del Team Español para esta carrera una nómina de lugo que estará también completada con el tridente del equipo del Movistar Gerrimas Alejandro Valverde Ismar Soler además con la presencia del español Antonio Pedrero que fue el mejor cuarto el año pasado en la ronda burgalesa igualmente estará Emmanuel Erbiti y otros corredores españoles importantes del equipo telefónico a eso hay que agregarle la presencia de Renko de Benepoel uno de los grandes favoritos Mikel Landa Wood Pulse ya decía Fabio Guaru Rafael Madca Félix Grosscharner que está compitiendo en el Tour de CBU David Goudou Cercos y George Bene entre los ciclistas favoritos para llevarse la competencia pero ¿cuáles serán las etapas bestiales las que van a definir el ascenso brutal de la carrera de la Vuelta a Burgos? pues aquí se lo vamos a dar a conocer en el resumen de lo que serán las etapas de esta ronda española y aquí tenemos mis amigos de Costa Deportes lo que va a ser el perfil de las etapas de la Vuelta a Burgos comenzando con la primera jornada donde ya empieza a notarse la montaña con esa llegada empinada inclinada del alto del castillo una ascensión de casi un kilómetro de recorrido sobre un porcentaje promedio de ascenso del 6.1% de inclinación aquí pues esta montaña va a desbaratar las aspiraciones de muchos velocistas hay algunos que logran aguantar los dos kilómetros y podrían tener posibilidades como el noruego Alexander Kristoff del equipo del UAE Emirates aunque también está llegada para especialistas en montañas de potencia explosivas como el español Alejandro Valverde esperemos a ver quién será el primer líder de la primera etapa de la Vuelta a Burgos luego tendremos la segunda jornada con la llegada a Villadiego una jornada plana prácticamente una mesa de villar algunas inclinaciones allí para celebrar esta etapa el día miércoles 29 de julio la primera oportunidad para ver el duelo puro el duelo limpio de los sprinters seguramente tendremos allí a Fernando Gaviria también luchando por conseguir su primera etapa luego del reinicio de la temporada repito Castro Yeris Villadiego segunda etapa de la Vuelta a Burgos en general seguramente que no pasará mayor cosa luego tendremos la tercera etapa y señoras y señores aquí empieza a definirse la carrera aquí tendremos la primera llegada en ascenso de las dos bestiales y brutales llegadas finales de la Vuelta a Burgos la primera en el Picón Blanco una montaña de 1486 metros categorizadas como premio especial son casi 8 kilómetros al 9.3% promedio de inclinación y aquí pues no vamos a conocer al ganador de la Vuelta a Burgos pero ya estaremos perfilando seriamente seriamente quienes van a disputar la carrera en las últimas etapas además también conoceremos quienes no están para luchar por la competencia por la carrera aquí pues veremos a Iván Ramiro Sosa que ya ha ganado aquí también veremos a Richard Carapaz a todos los escaladores a Simon James a Esteban Chávez a los colombianos a los españoles Valverde Jerry Mas Soler una batalla sin duda alguna para alquilar balcones luego de esta tercera etapa que tendrá también premios de montaña de tercera categoría 4 antes de la llegada a Picón Blanco de categoría especial y luego tendremos la cuarta etapa con la llegada a Roa de Duero partiendo desde Isa una jornada también para Sprinter para Velocistas la segunda y digamos la última oportunidad para lograr victorias para todos los Sprinter que van a estar asistiendo a esta carrera burgalesa y tendremos la etapa definitiva la quinta etapa este sábado primero de agosto con la llegada a Lagunas de Neila ha habido una modificación en esta ascensión que habitualmente se hacía en las ediciones anteriores y donde ganó Iván Ramiro Sosa hay un lado de la montaña que es más corto y es el que van a tomar para la llegada final a Lagunas de Neila un ascenso también bien fuerte fortísimo y donde va a definir en la vuelta la competencia el que se haga líder en Picón Blanco aquí tiene que amarrarse los pantalones porque de lo contrario va a perder la carrera aparte de Laguna de Neila tendremos premio de montaña del alto del Collado y tenemos el alto del Corro allí en el inicio de la competencia etapas de la vuelta a Burgos de la vuelta de la vuelta de la vuelta Gracias.